¿Qué es la pandemia? Son desafortunadamente 70 desde que inició la pandemia. ¿Es cuánto, Fer? Cuando estuvimos en comunicación con las autoridades municipales y no confirmaron la saturación y que por ello se hayan debido las inundaciones o los encharcamientos, en realidad son escurrimientos naturales por la temporada de lluvias y se estuvieron llevando a cabo los recorridos para atender a cualquier persona o familia en riesgo. Sí, el bando de anuncio de los actos cívico-militares que se desahogan en el mes de septiembre refiere al evento que se lleva a cabo el día 16 de septiembre. El ejército estableció la manera de expresarlo. Y en el bando está dicho como una presentación de tropas de la 25 Zona Militar en el Bar 5 de Mayo y 20 Oriente, Colonia San Francisco. Eso es lo que dice textualmente el bando, es lo que va a ocurrir, es lo que ocurrió el año pasado, solamente con un recorrido distinto para este año. Esa es la respuesta. Claudia Espinoza, DSB Noticias. Gracias, pero buenos días al gobernador y a los secretarios. Preguntarle al secretario de Salud si tuviera alguna actualización de estos amparos que nos mencionaba. Ya habían recibido la Secretaría de Salud y que estaban en análisis jurídico. Si ya hay alguna resolución y si han recibido algún amparo más para vacunar a menores de edad. Y preguntarle a la Secretaría de Gobernación sobre la situación de las lluvias en el municipio de Ayustla. ¿Cuál es el reporte que tienen? Si hay comunidades que no tengan paso a la circulación o si ya se están abriendo. Y en el caso de las festividades de septiembre, saber si se realizará algún decreto adicional para mover los horarios de cierre en restaurantes o se mantendrán las normativas que se tienen hasta este momento vigentes en esta materia. Gracias y buen día. Claudia, con gusto. Sí, hasta el momento de los que han llegado aquí a la Secretaría, ya suman veinticuatro. Ya hay un dictamen de un juez. Ya lo mandamos directamente a la Federación para ver si le ponemos la vacuna o lo que nos diga el Plan Nacional Correcamino. Nosotros si nos dicen pónganla, por supuesto que se las ponemos. Es cuanto, Claudia. Querido secretario, perdón. En Puebla se cumple con las sentencias de amparo, ¿eh? Se cumple. No, 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 no. Las sentencias de amparo se cumplen. No sé que nos vayamos a meter una responsabilidad por consultar el cumplimiento de una sentencia. No, 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 no. De verdad, que se cumpla la sentencia de amparo. No hay otra forma. Es motivo de responsabilidad no hacer. Claudia, sobre las lluvias ayer en el municipio de Chutla, hubo un derrumbe en el tramo carretero entre la cabeza. No hay otra forma. No hay otra forma. No hay otra forma. No hay otra forma.